Muchos me estáis pidiendo que cambie de intro, pero es que no suscribís, suscribirse, que no llega a 50k, suscribirse Spiderman, puede izquierda, bro Este trío yo creo que nunca se había dado, eh Sí, sí que se había dado, ganamos un torneo, bro Ah, sí, claro Con el Marvy perdisteis en primera ronda y tuve que venir yo a bustearos ¿Eso es verídico? Sí ¿A qué es verídico, Alan, eso? Sí, sí, es muy verídico de hecho Vaya, me falta potencia, chicos No os voy a engañar, que sigo viendo la vea, hago lo que puedo ¿La excusa? ¿La estoy escuchando? Sí Ese que también se pico ¿Cuándo juegan Genji y T1? La Rical de Spiderman, por cierto ¿No se habéis probado la otra? ¿La de Venom? La de Venom también se mueve rico Pues se mueve mucho más rico esta, eh Pues solamente he probado esta, la verdad A ver, mi tecino era nipear a Raid, la verdad es que me he quedado animeado, la verdad Oye, me matan, tío ¿Qué bien, bro? ¿Qué pasa no? ¿Mary Jane, ayuda? ¿Mary Jane? ¿Mary Jane? ¿Qué pasa? 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 ¿Quién quiere pinch? ¿Quién quiere pinch? ¿Quién quiere pinch? ¿Quién quiere pinch? No llego, bro Yo intentaba ver Ya volvemos con los dañazos otra vez ¿Almejrlo? ¿Te acuerdas? ¿Almejrlo? ¿Marla? Estoy y almejrlo ¿Quién quiere pinch? ¿Quién quiera pinch? que buen pase bro, que buen pase bro, que buen pase, que buen pase bro, que barbaridad que buen spider pase bro, que godace, que spider godazo bro mira joder, lo he hecho todo yo bro tres cuartos de goles del estaque, bajo mi emilio dominion spider pase no, ahora es spider pase buenas spiders another one opa opa fake que buen fake bro, que buen spider fake otra vez, es que el tiro es tres cuartos de goles no, es que lo has detectado con tu sentido de rock ni de oro y has dicho algo fake si, claro, a mi que barbaridad que barbaridad, iba a disultar una burrada pero mejor no me callo ostia faking faking perfecto hay que me dar cura middle score ahí voy que lio go que golazo bro tomo bro no 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 perdona que te diga perdona que te diga yo he metido un golazo he dicho un golazo no un pasazo bro exacto wow exacto lo has metido un buen pase como el que acabo de meterle yo a adan adan a ti y tu rematas eres una mierda correcto oye ray estas un poco enfadado porque te haya robado el di que si asi pongo no se que no se cuanto le robo un golazo a ray asterisco se cabrea mucho me insulta dime algo feo esta seguro si pero si que me banen pero si que me banen no pues no me apeteo no se suelta un tonto un cerdo un cabron sabes bueno ese esta seguro enfadado se le han a todo enfadado si si eh se enfada mucho la cara y la cara el emoji de cabreo que barbaridad asterisco me banean asterisco me banean mira que pasa atras bro mira esto eh y mira que psycho de adan uff eran cosas eh me ve raymundo no hay boost no me mires demasiado tarde buenas vale un segundito esta solo eh remun no es que se enfada y nos trollae ademas eh por robarme un gol y estoy pipando por robarme por rematar vamos que si no no entraba que si no me vaya a tocar yo no gol es que te ha empujado asterisco nos trollea eh me ha pegado aguante chide vaya que bien raymundo que misión de juego roba del gol tu tambien adan vámonos no te deja eh no esta no que cerdita eh asterisco se enfada asterisco se enfada eh 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 tiene pinta eh Vico puede espoyar hay que espider dejarla a la izquierda el mayor espider enfada del mundo no que fake que buen fake bro y y verdad se te polla porque tengo un tio detras mio persiguiéndome de mi equipo a ver yo si ahora me empuja pero donde va ¿donde va? ¿donde va? where are you dropping bro? a ver alguien ha cortado la rotacion y no voy a decir quien where are you dropping? yo que soy coach lo se pero no lo voy a decir porque no quiero poner a nadie en evidencia vale no no a mi me ha empujado a lanzo como que pero que pero yo donde estoy where am I? where am where are you dropping? where am I dropping? no te matan ayuda no me lo puedo creer ayuda 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 me estan trolling oye asterisco se enfada asterisco me trollea bro what the fuck no puedo perder esto eh derecha bro es que de toda la p*** donde la pones derecha oye si la bloquean que hago si la bloquean que hago yo no te gusto si ray pongo media eh asterisco se enfada eh asterisco se enfada eh asterisco me enfado eh asterisco me he cabreado si ganamos me dan 5 subs quien me trogue lo busco que ademas hay donde vivir los dos y porque no de esto y porque no me llevo yo las 5 subs y porque no me cago en toda tu p*** madre vamos a ver porque no se las lleva Alan las 5 subs porque no porque es racista rbg es racista si la verdad como tienes un tono asi casi humilde te lo dejo te lo dejo y riyu gai kabuk dios yo no llego a eso tu to the wall no me ha dado tiempo tranquilo 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 me ves me ves me estas viendo ahi no estoy no ve nada eh no ve nada asterisco se ciega ¿yes? aguante aguante chile HELP una p*** extra una p*** po*** ¿verdad? 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 no lo deas no lo deas no lo deas yo lo he escuchado tío que me he quedado sin baterias no lo deas no lo deas ¿que dices? dice si pierden regalo 5 subs en el stream de RAY mañana vale vamos a perder jajajaja una p*** pa m' pa m' pa m' No, eh Me va a trogar, de verdad, tío No me atroves, me he caído en tu puta madre, eh Yo juego con los azules ahora Con los picoletos Vamos, picoletos Que bien, Raimundo Que bien, Raimundo, no me importa el dinero Prevadece la amistad ante todo Que bonito A ti lo me ha follado A ti sí que te importa el dinero, eh Vamos ya, bro Que bien, Raimundo Que barbaridad Como se nota Que solo quiere la amistad Que bonito, un tío humilde, un tío humilde No nos halla Luego reís de mi, eh Ya sabéis en donde, luego reís de mi Y yo aquí, que no buen chaval Un aplauso para este tío, eh Luego reís de mi, eh Ya sabéis donde os reís de mi Un poquito de respeto la próxima vez A ver A la otra vez, a la otra vez, Raimundo Me cago en cuanto ha pasado, bro Que fuerte estás Eh, la próxima vez No te rías de mi Acaba con él Acaba con él Acaba con él Acaba con él por el ojete eh tu la picadurera de la cobran ley chupallon dame el prime gracias por los 50 bits eh por cierto saque el afk saque el afk buenas buah he explodido eh ahora mismo me estoy quedando sin bateria y no puedo cargarlo porque es el cable del teclado pues no es el teclado para que utilizas el teclado no? es que no tengo cable de los casques pues no es el de teclado si estas jugando a un mando donde vas pichon me pinch que bonitos que buenos somos un momento mierda hostia puta como jugaste que barbaridad asi juega el nuevo JJ Rock sin marvi echamos a marvi alterisco madre de la puta calle eh que cobra mucho y no hace nada fuera que bien para mi alto si para ti Raymundo que cara medio ostias no la verdad que he tirado al muñeco que me paro yo me paro si haces el saque tu loco por dinero lo cago lo que hago por dinero no cago en barbaridad vaya ay si si va dan la des mmm saiko? la he tocado se ha escuchado te voy a tener que enseñar a hacer saikos eh ah yo me echo dos y tu uno eh cállate bueno eso es lo que tu crees como has espabinado ostia se ha hecho basti ah no no de hecho el único saiko que te han metido ya estaba presente eh si y que es saiko eh he hecho vaya basti cho que tampoco voy a por saikos la verdad ah igualmente ahora los últimos que estoy haciendo la verdad que me salen bastante consistente me he reparado gente toma bro no te preocupes esta en medio pero el próximo ha visto ay lo he intentado me tiro bro sin miedo me gana como los torneos jajaja jajaja tu puta madre vamos este sigue siendo eh tengo miedo no no perfecto ¿Entras? Joder, vale. Me la pasa. ¡Ande, Mauro! No te lo ha pasado, eh. Vale. 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 Que pase, por favor. Me han empujado a los dos. Gol, 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 gol. Fake. Madre mía. Me he tirado código misil, la verdad. Me he tirado un mensaje. Mira, mira tú. ¡Hostias! Toda paraba, eh. Poder izquierda. Poder izquierda. Código misil por dos. Otra banda alta estoy. ¿Sabes hablar, bro? Otra banda alta estoy. Que maldad, tío. Me has entendido. Pues cállate. ¡Fala la boca, puto! ¡Fala la boca, puto! ¡Fala la boca, puto! ¿Qué te quiere? Uy, no me quiere nadie. Me ha hecho una combo. Fue la vida misma, eh. Es como a mí. No me quiere nadie. ¡Qué bien! He ganado cinco subs. ¡Qué bien! No nos pueden remontar, eh. Ten cuidado. No, que tryhard. ¡Cinco subs! La pongo derecha y haces magia, ¿vale? Me parece correcto. Pues vale. Pues ya está. No me dejas hacer magia, tío. Entiéndeme. Hostia, que me ha dicho que firme al de antes y no he firmado, tú. ¿Cómo se llamaba? ¿Has dicho, acuerda? Ah... Salam alakum, alakum salam. El de A, no. Este no era SL, tío. O sea, SL... Sí, SL monthly champion. Ni idea. No sé. Te parece la Vinicius igualito. Que bien, RevG26 subs, eh. Sabes, está leyendo el chat, tío. Perdón. Les pido mil disculpas. Les pido un millón de disculpas. A mí me ha atravesado, la verdad, tío. A mí no me pagan para aguantar a este hombre. No, de hecho sí te paga, eh. De hecho sí te paga, eh. De hecho sí te paga, eh. Asterisco se pica mucho. Asterisco me insulta, eh. Qué coño va a ser. O le robo el mayor gol de Ray de su vida. Sí, claro. Qué bien. Cómo se nota Miriano Martínez. Cómo piensa que se diga a esto, tío. Creo a mí que hoy no me sube vídeo. No lo podría haber tenido programado. Te jodes, te jodes, te jodes. Te jodes, te jodes. A ver, pensaba que lo iba a tener más antes, Ray. Te jodes, te jodes. Está complicado. ¿Me has escuchado bien? Te jodes, Remy. Muchas gracias, afición. Qué tío más malo, macho. La verdad que es un... No sé si se puede decir la palabra. Les pido... Les pido mil millones de disculpas. Les pido un trillón de... Un trillón de disculpas. Un trillón de disculpas. Un minigón. No te voy a mentir. Les pido mil disculpas, la verdad. Mira, que rid. Grande RBG, grado por la sub. Le ha tocado la sub a Abril barra... Abril barra baja Kitty y no eso de Abril que conocemos, eh. Abril barra baja Cerral. Abril barra baja Cerral. Abril barra baja 1.000, tú. Abril Kitty 1, 2, 3, eh. Nombre de... Que está de Gidómetros y te quiere conocer, eh. Nombre de loca de la cabeza, tú. No, es broma, Abril, eh. ¡Hostia, hostia! No sé qué peor he dicho tú lo que he dicho yo, ¿sabes? No, pero Abril Kitty 1, 2, 3. No Abril a secas. No, no. Abril Kitty, obviamente, pero... Espera, podemos escribir, Mauro, que es más su... Bueno, ahora no miro, espérate, déjame terminar el partido. Vamos a ganar este partido, ¿vale? Porque me están troveando otra vez. Uy. Esa data. Es hablar y... En frente, en frente, Ray. Tú estás fuerte, eh. Tú estás muy fuerte, eh. Y sin ir al team, además, eh. Sí. ¿Cómo juega este equipo? Qué barbaridad que tenía acudación. A ver si, eh. La pizarra de Alan. Bueno, a ver... Bueno, a ver... A ver si funciona mejor la pizarrilla, eh. Porque... Esa pizarrilla va a veces. ¿A qué tipáis? ¿Qué? Muchas gracias, la verdad. Este tío es un máquina, eh. Es lo único que puedo decir. Pero qué troga, la estoy pegando, eh. Es lo único que puedo decir. Quería hacer el reset, bro. Y no me ha hecho reset. A ver, no. Si el reset se la he hecho, pero... No, no me la he hecho, no me la he hecho. No, no, no se la he hecho. ¿What? Uy, porque quería ser un jugón. No, no pasa nada. Soluciono. No os preocupéis. ¿Qué avanzarás, eh? No... La primera no me acuerdo, así que no cuenta. Eh, me he pillado aquí y todo. Es free, es free, es free. No va a nadie, es free, es free. Cuidado, papá. Se la han cargado, bro. Me ha quitado el medio. Me han suicidado. Me gusta aquí, tío. Me ha caído encima, me cago en tu puta madre, gordito. ¿Quién has sido? Yo. ¡Jadiette este, tío! Puta gordo. A ver, yo te he dicho que era tuya. Pero tío, no para qué te metes en propia, a ver. Perdóname, bro. La pizarrita, cabrón. Pídeme mil disculpas, bro. Es que te puedes creer esto, tío. Pídeme mil disculpas. No, yo no te voy a pedir mil disculpas, por favor. Pídeme mil disculpas, por favor. Pídeme mil disculpas, por favor. Pídeme mil disculpas. No, mira. ¡Ah! La hace así. Salta, para el medio, para Ray. Otra. Me la llevo yo por aquí. No como que voy, pero no voy. La lleva Ray solo. Una madura, una madura. Me la puede haber pasado y no quería. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? La maripota, tío, otra vez. No, vela, bro. Milagritos. 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 Dime tú. Milagritos. Milagritos. Este es mío. ¡Pues no me pegues! Toma. Bueno, espérate que está volando, bro. Dios mío, pero vamos. Me llamo yo... Qué buen gol, bro. Qué buen tiro. Menos mal que hay unos RCS de verdad en el equipo, tío. Ay, Dios mío, tío. Menos mal. Menos mal que está agradeciendo algo porque si fuera por Adam, tío. Como diría Mourinho, ¿no? Mi... The Special One, ¿no? Que me llaman a mí en el rocket también. The Special One. Eh... I'm in big trouble. Uy, pero si me ha salido... Ah, vale, que se ha llevado el raid. Tío, pero se ha llevado un boost. No, o sea, eres un puto avaricioso de mierda. Eso es lo que quiero que lo sepas. SMD. Mira, otro avaricioso que literalmente tengo freeshot a la derecha. No me lloras. ¿Qué soy? ¿Adivino? Tengo ojos en la espalda. Un pedazo de culo, pero no tengo ojos. Vale. No team. No team patroleado literalmente tres goles, ¿sabes? No team. No team. ¿Al medio? Vamos a seguir. Vamos. Free shot, free shot, free shot. Chuta bien. No paro de poner caramelitos, tú. Mato. Vamos, Juan. Vamos a perder, bro. Otra vez más. Aún no. Ahora. Open. 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 Deposición. Sí, sí. Cuatro segundos, chavales. The dream. No creo, ¿no? No vamos a hacer una Spanish en 3S, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Voy a petar yo, voy a petar yo, voy a petar yo. No pasa, voy, 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 voy. No, vamos a todo, vamos a todo. Pero, pero. ¿Quién ha tocado la bola? Yo. ¿Pero por qué? Me han robado, lecuy. ¿Por qué no he llegado a petarme, bro? ¿Eh? Hay que... Hay que... Hay que robar. Sí, sí. Mejor, salte. Yo no puedo más, tío. Yo estaba duro de cojones. Pídeme mi disculpa. Derecha. Bueno, te lo pongo a derecha. Eso siempre, bro. ¿Puedo car bajar? Puedo car bajar, sí. Otra banda, si quiero. Pinch. 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 Pero, mira. Me escuchaba que me ha ido como Aiwaki, ¿verdad? ¿No? Ha ido como el putísimo Aiwaki. Y tú digo, fake ya lo has tirado. Va. Rimbón está en modo observador, eh. Yo estaba quieto esperando al turbo. Y te he visto haciendo backflip y de todo. Sí, sí, sí. Open, eh. Ah, y quería hacer el más. Bueno, en verdad era para... Oh, 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 oh. No pasa nada, estoy atrás. ¿Ha estado a lo? Que pasa, que cara me he dado, por Dios. ¿Para ti otro? Sí, sí. Oh, 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 oh. Mira que fake. Me diga a lo. Mira, oh, 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 oh. Mira, oh, 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 oh. Aquí arriba a lo. Tien y peo, tien y peo. ¡Has pincho! No, oh, 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 oh. ¿Ve a todo al lado? F***. No. ¿Otra? ¿No? Sí, sí, me ves después, me ves después. Me ves después. ¡Me ha visto! Y se sorprende tú, gracias, bro. Que estamos en Houguin. En Houguin. ¿En Houguin? ¿Me han reventado? Ya, coño. ¡Hostia! ¡Muy bien! Toda, bro. Menos mal que te deja el boost, eh. Y se la he metido en propia. ¡Vaya fake me ha hecho un ray, bro! La verdad es que le he caído un pedazo de fake. Mira eso. ¡Vaya fake me ha hecho un ray, bro! Mira, mira, eh. ¡Eh! He pasado, eh. Me he llevado la asistencia. ¡Vaya, torta! ¿Por qué le he metido? ¿Qué coño ves tú? Es donde va de Spiderman, Maripoto. Código está que rey de la tienda, por favor. Ya me he cansado de hacer spam. No necesito más spam. ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Lo bueno que podéis utilizar mi código en la tienda. No, no, no. Mira, spamea tu tiktok si quieres. Pero el código ya sí que no te lo paso, eh. ¿Qué tal mi código en la tienda, chavales? Bicho rel, eh. Mentiroso. No tienes código. Sí que tengo código, ¿no? Bicho rel. Rx y nos mienta. Ese es el bueno. Así pilláis mecánicas. Ni L2 ni polla. Hostia. Venga, vaya que se ha dado por la cara. Sí. Déjamela. ¡Déjamela! ¡No! ¡No me la he dejado! ¡Te la he dejado! ¡No! El grito de Rai. ¡Eee! Ya tengo vídeo, bro. ¡No! ¡No! ¡Alterisco se enfada, eh! Son casi las 12 de la noche y me troleas. Es que no me la voy a parar. ¡Alterisco se enfada! ¡No! ¡No! Es que a mí no me hace ni puta gracia. Que luego yo te paro y se vas hoy y no es como una puta nenazo, bro. ¡Toma, toma, toma! ¡El mayor tilteo de su vida! ¡No! 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 ¡Que tengo título! ¡No! Es que no. Es que lo digo, Rai, por favor. Es que no, tío. Es que no, tío. Es que no, es que no. Este partido te lo troleo, hermano. Te lo digo de verdad, eh. No, Rai. Mi puto es por todas las demás. Mira, te llevo por favor, Rai. Es que no, hermano. ¡Aterisco se enfada! No, no me jodas, bro. Pues si no, te he tocado casi, bro. Mira, mira mi cámara, mira mi cámara. Tenía frío el reset y me has empujado para arriba. Y te quejas. Pero, pero, porque arriba es pañá. Lo he dicho con los dientes apretados, eh. Si, si, si. No, tío. Encima que te, encima que te doy un empujón. Yo no entiendo. Hermano, bro. Te doy una palmadita de la espalda. No me jodas. Este, Aterisco se enfada mucho, eh. Aterisco me insulta, eh. Tío, pues ahora sí que el título de antes me sirve para ahora, eh. Es que soy un misionario, bro. Yo haría dos villas con el mismo título, bro. No, yo haría uno con el mayor tilteo y otro con el que le robas el mayor gol de subidas. Hostia, que bueno, tú. Oh, y a Raimundo. ¿Qué te he hecho yo a Raimundo? O sea, te aprovechas dos veces de Raimundo. Daños colaterales, bro. Daños colaterales, joder. Joder, tú. Qué risa. A mí no me hace gracia, la verdad. A mí no me hace gracia, él no te va a mentir. Es que tanto ha sido un tanto Spiderman Bruno al final. Oh, my God. Que el bull. Bueno, dale. Bueno, no os preocupéis. Asterisco se enfada muy fuerte, eh. Asterisco deja de jugar con nosotros, yo creo. Eso, eh. Asterisco 90 puntos, eh. Ay, va, te me ha soltado, eh, a ti. Oye, ¿hay alguna vez que hayas llegado a 200 puntos, bro? ¿No? Asterisco se mete en propia, eh. No, asterisco no me ignores, eh. ¿Has llegado a 200 puntos en algún partido? 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 Sí. Joder, Juching. En este, mira. Si ya la meto, así. Qué buen partido. Hostia. Como Ray. Es broma, es broma. Es broma. No soy buena gente, eh. Te vas a quejar de mí. Como todavía estoy poniendo el culillo, eh. Qué avaricioso, eh. En vez de pasarte la pena de nadie. Qué feo, qué feo. Eso de quitar posibilidad de godazos por la cara me parece feo, la verdad. Es algo que nunca haría. ¿No han visto? Es que, tío, es que literalmente era un putísimo triple flip reset con el primero que metiera un wave dash al reset, bro. Es que era puto golazo y me has empujado para arriba. No, no. Él nunca daría, eh. No, escúchame una cosa. Este gol sí que joder. Oye, que nos trodea de verdad. Que nos trodea de verdad. Hermano, voy en... No, voy segundo, tío. Not my problem, bro. Por la derecha. Por ahí sí que no pasa. Vale, sí que no pasa. Cuidado tus palabras, Kak. Ay, se lo ha parado otro. Y tú no estás gordito. Estamos muy fuertes, eh. Vale. Oye, Alan. Dice AbrilKitty que mire el Discord al terminar. AbrilKitty. Vale. Oye, lo mira. Joder, bro. Qué tristeza. Bueno, un loco. A ver. Un loco. ¡Porque te jodas! ¡Que te he quitado el triple S! ¡Subnormal! ¡Adiós! ¡Adiós!